Hola que tal a todos, en esta ocasión les voy a enseñar a agregar una cuenta regresiva Al inicio de sus streams Ok, lo primero que tenemos que hacer es entrar al link Les dejaré en la descripción del video Y descargamos este archivo Una vez descargado nos dejará este archivo de aquí Que se llama streamtimer.exe Lo abrimos Y nos saldrá esta ventanita de aquí Aquí podemos configurar los minutos y los segundos que queramos que dure nuestra cuenta regresiva Por ejemplo le voy a poner un minuto Y si queremos que muestre un texto cuando termine la cuenta regresiva Yo lo voy a dejar así Y simplemente tendremos que darle en start Ahora nos dejará este archivo de aquí Timer.txt Y lo que haremos será ir a nuestro OBS Y ponernos en nuestra escena donde queremos agregar el contador Por ejemplo yo tengo este de aquí Que si ustedes también quieren esta imagen de acá atrás Se las dejaré de igual manera en la descripción del video Ahora lo que haremos será agregar el texto Y seleccionamos leer desde archivo Le damos en examinar Y nos vamos a donde tenemos el documento que está aquí en escritorio Lo seleccionamos Y listo Lo acomodamos en donde queramos Yo lo voy a poner aquí Y podemos personalizarlo a nuestro gusto Por ejemplo así Lo podemos personalizar a como ustedes quieran Damos clic en aceptar Y listo Este sería todo el tutorial Lo seleccionamos El tutorial Gracias.